Nitu Pérez Osuna, Nitu, bienvenida, muy buenas noches. Un abrazo para todos y gracias por la atención, Carlos. Cuéntame, estoy oyendo con atención esta última parte, pues desde que entré hace unos dos minutos, y veo que hay posiciones allí encontradas, ¿no? Bueno, en el plató ya te adelanto que no, porque aquí somos gente con bastante sentido común y además con muchísimo respeto por lo que os está ocurriendo en Venezuela y puedes estar totalmente segura de que además representamos la inmensa mayoría, precisamente, de lo que es el pueblo español. Y lo primero que quiero es trasladarte un abrazo enorme y darte ánimos en todo lo que estáis pasando y que sepáis 100% que desde luego la inmensa mayoría de españoles deseamos que se vaya el señor Maduro y que podáis tener de verdad una vuelta a la democracia en Venezuela, Nitu. Y se va a ir, se va a ir. Estamos trabajando para eso. Le agradecemos muchísimo a la comunidad internacional el esfuerzo enorme que están haciendo y hablando un poco de lo que estaba escuchando, si la ayuda, si la intervención militar o no, yo no tengo ningún rubor en confesarte a ti, como lo he hecho en otros medios, que Venezuela necesita ayuda de todo tipo. No solamente ayuda humanitaria, que ya es una catástrofe el hambre y la insalubridad que se vive en Venezuela, sino que además, como decía alguien que estábamos entrevistando allí, Venezuela está ocupada militarmente. No solamente porque Maduro lo diga con sarna y con cinismo, sino que, por ejemplo, el secretario general Almagro ha dicho en una de sus últimas alocuciones que el número de efectivos milicianos, militares, cubanos en Venezuela asciende a 35 mil. ¿Eso es o no es una ocupación militar? Totalmente. ¿Eso no es o no es haber violado la soberanía venezolana? Por eso, si hay fuerzas multinacionales que nos ayuden a sacar a estos invasores de Venezuela, pues, créanme, se recibirán el aplauso, el beneplácito de la mayoría de nosotros. Nitu, cuéntanos, porque nosotros aquí en España, bueno, lo sabes perfectamente, de hecho, para la gente que no la conozca, Nitu Pérez es una de las personas y una de las periodistas más prestigiosas que hay en estos momentos, trabajando, además, allí, en situ, y jugándose el pellejo con esta gente y con estos dictadores. Pero cuéntanos, porque nosotros aquí tenemos, dentro de España, versiones, tenemos prensa, tenemos medios, que están comprando una determinada, yo no sé si información o más bien desinformación, procedente del entorno de Podemos, procedente de la extrema izquierda en España, que asegura, y digo, además, palabras literales de Íñigo Rejón, tal cual es pronunciadas en una entrevista con un semanario de Clínic, en el cual aseguraba que en Venezuela la gente no tiene ningún problema, que la gente tiene garantizado tres comidas al día, que si hay colas delante de los supermercados, es precisamente porque tienen poder adquisitivo, que no hay ninguna carestía, ni de medicamentos, ni de cualquier útil que sea necesario para realizar una intervención quirúrgica, una intervención médica. Cuéntanos, por favor, Nitu, cómo es la situación en estos momentos en Venezuela. Mira, lo primero que quiero decirte es que estos señores de Podemos que dicen eso son unos cretinos, de verdad. No tienen un ápice de humanidad y no saben lo que es la necesidad. En Venezuela, la clase media prácticamente ha desaparecido porque se empobreció en estos últimos cinco años, más que nunca antes, porque la clase media ha ido desapareciendo progresivamente, porque como todo comunismo, lo que necesitan es pobres y más pobres para ellos poder dominarlos, con las cajas de clap llenas de arroz moso y de comida de cuarta categoría, de quinta categoría, para que el pueblo medio subsista y salga a aplaudirlos. Pero mira, ya ni siquiera con eso el señor Maduro convoca a absolutamente nadie, porque la verdad es que el venezolano, aunque fuera de clases populares, siempre ha sido una persona muy digna y está despertando a este sueño que fue Chávez y que prolongó Maduro, pero del cual ya despertó. Mire, en mi país, es que yo no le puedo hacer la comparación porque es que ya yo no sé cuánto vale el Bolívar en este momento, porque hace dos horas cuando compré una docena de huevos tenía un valor, pero dos horas después, en este instante que estamos hablando, no sé en cuánto cambió. No tengo idea. No hay precios. Yo no te puedo decir cuál es el valor real del Bolívar con relación al euro. No te puedo decir cuál es el valor real del Bolívar con relación al dólar. Lo que te puedo decir es que nuestro signo monetario prácticamente es inexistente, porque ya hay muchísimos comercios, tampoco te los quieren aceptar, porque sencillamente no vale absolutamente nada. Ya te piden, y te lo digo con conocimiento de causa, si tienes 10 dólares, te los vendo por 10 dólares. Si tienes 5 euros, te los vendo por 5 euros, porque lo que sí saben los venezolanos es que las monedas fuertes es el dólar, es el euro, y otras que no vale la pena ahorita mencionar. Ni tú, cuéntanos, los alimentos básicos, el papel higiénico, los medicamentos, lo que se necesita para una intervención médica, para una intervención quirúrgica, ¿los puede conseguir cualquier persona? No, no, imposible, tienes que comprarlos, y te lo digo con conocimiento de causa, porque acaban de operar a una hermana mía hace 3 semanas, y tuvimos que llevar absolutamente todo lo que se iba a utilizar en la clínica privada. Si no se lleva, no lo aporta el hospital. Bueno, acuérdate que en Venezuela hay clínicas privadas y hay hospitales. Ir a los hospitales es conseguir la muerte, porque en los hospitales ni siquiera los quirófanos están desinfectados y la gente agarra bacterias en una operación cualquiera. Es la más sencilla que te puedas imaginar, hasta en un parto. En la clínica hay escasez de algunas cosas que se necesitan para operaciones. Entonces te dicen, ¿cómo no la operamos y tal? Pero necesitamos a ver si usted consigue tal cosa o tal otra. Y eso fue lo que sucedió en el caso de mi hermana. Si te vas a hacer quimioterapia, por ejemplo, tú tienes que conseguir tu quimio afuera, en personas que las llevan, en instituciones que las llevan a precios realmente costosos. Una persona popular de escasos recursos que se enferma, bueno, mira, de un cáncer o que necesita diarizarse, no lo va a poder hacer. Es imposible. No les alcanza el dinero para pagarlo. Y además, los hospitales no tienen absolutamente nada de eso. Por eso es que vemos parturientas que mueren dando a luz, vemos niños que mueren naciendo, vemos gente que muere porque le faltó una diálisis en un momento determinado o porque sencillamente no se pudo seguir haciendo la quimioterapia. Vemos las cifras de personas que están muriendo de VIH porque no consiguen los medicamentos, va en aumento todos los días. yo no te puedo hablar de cifras oficiales porque no existen cifras oficiales. Hay ONGs que manejan cifras realmente alarmantes que por supuesto el régimen y muchísimo menos Podemos que su aliado las va a reconocer. Pero en Venezuela hay una catástrofe humanitaria de dimensiones nunca vistas en este continente. Nitu, ¿cómo está en estos momentos porque estamos recibiendo en España informaciones de que ya esos grupos comandados directamente por la dictadura chavista de Maduro están haciendo ya no solamente las palizas habituales no solamente los asesinatos de gente de la oposición sino que entre los secuestros que se están realizando porque una detención es legal un secuestro es cuando se hace ilegalmente en esos secuestros que se están haciendo ya están secuestrando directamente a menores es decir gente que sale o que deja de salir pero simplemente por motivo de coacción por motivo de presión o directamente porque unos chavales han salido en una manifestación a protestar por lo obvio están siendo cogidos llevados algunas de sus prisiones en las cuales no se mantienen esas garantías jurídicas ni las garantías mínimas de una detención policial y directamente algunos de ellos están siendo torturados estas informaciones que están llegando a España son así literalmente son correctas yo no te lo puedo decir Carlos porque en España créeme hay mucha más información que la que hay en Venezuela nosotros nos enteramos de muchas cosas a través de la prensa internacional porque en Venezuela hay un absoluto silencio hay censura y autocensura a pesar y en eso hago un reconocimiento la cantidad de periodistas sobre todo jóvenes que se exponen y a través de sus propias redes sociales informan de lo que acontece en Venezuela bien sabes tú que el gremio periodístico los comunicadores en el mundo hemos hecho redes para poder informarnos unos como otros de lo que realmente pasa y tú también sabes como lo sabe el mundo entero como cuando descubren en Venezuela un periodista extranjero pues se lo llevan lo desaparecen lo ponen preso o lo detienen por 24 horas 48 horas 72 horas para que después el señor Maduro diga que eso es mentira que todo esto es un montaje mediático es verdad a los periodistas se los llevan y con relación a los niños las madres están aterradas porque efectivamente en estas protestas últimas que han habido en estas manifestaciones porque han sido más que protestas manifestaciones de apoyo al presidente encargado Guaidó pues se han llevado menores cuando ya la manifestación se están los asistentes retirando pues agarran a los más pequeños digamos a los que se quedan de último que siempre son la muchachada y se los llevan y después quiero que sepas que por lo general son muchachos de condiciones económicas precarias y ahora eso te lo digo con absoluta responsabilidad no te puedo dar los nombres porque ellas están aterradas pero les piden a las madres 500 dólares para soltarle al muchacho 1000 dólares para soltarle al muchacho unas personas que con muchísima dificultad se podrán comer un pedazo de pan y que se yo y una gaseosa porque ni para la leche les alcanza o sea que de verdad esto es absolutamente inhumano y si está sucediendo hay otras informaciones que se hay que se están haciendo de nuevo la recluta y se están llevando a los menores de edad para después utilizarlo mira eso no está confirmado ahora bien este es un régimen tan criminal que yo no dudo que lo hagan ahora que yo te diga con seriedad tengo una confirmación de esta recluta no la tengo lo que sí te puedo decir es que sí se han llevado manifestaciones a menores de edad y los han retenido y los han retenido durante días y además les han pedido a sus familias una nueva industria que se ha hecho en el país que es la industria de cobrarle a las familias para soltarle a los muchachos el soborno ni tú te jueves dígame no no te hago una última pregunta si vieses las caras del plató porque aquí tenemos información y es verdad y yo creo que es posible incluso que tengamos más recepción en estos momentos de datos de lo que está habiendo en Venezuela pero aún así nosotros en España lo vivimos pensando en que un partido como Podemos que se viste de social que dice ser social que dice ser socialista que dice buscar el bien y el interés de la gente más desfavorecida está en estos momentos respaldando a esta gente es decir en España el principal apoyo para desgracia nuestra del partido socialista en el gobierno es Podemos y Podemos en estos momentos es el principal ariete de defensa de Maduro y el que está exigiendo que bajo ningún concepto se le saque a Maduro del poder en Venezuela claro Podemos ese partido está ocultando todo esto está diciendo que todo lo que tú nos estás contando que es efectivamente así asegura que esto no es así y que en Venezuela se vive de maravilla tú cómo puedes entender eso mire díganle a los señores de Podemos que se vengan para Venezuela 72 horas pero sin estar con Maduro sin tener escoltas y viviendo como vive el pueblo venezolano sin luz sin agua con unos precios exorbitantes cuando aparecen los alimentos ah porque tienen el tupé de decir que en Venezuela hay cola porque ahora hay de todo mentira mentira la gente hace mira le digo yo hacemos el mercado y devolvemos la mitad y las tres cuartas partes de lo que hemos agarrado porque no nos alcanza el dinero que no me vengan con pendejadas a mí pero pero que que les pasa a estos señores Dios proteja al pueblo español de que esta gente de verdad logre acaparar el gobierno completo porque esto que está ahorita bueno yo no sé ni cómo llamarlo ¿no? pues Nitu necesitan hacer unas elecciones unas elecciones auténticas donde de verdad el pueblo español se hace y diga por favor no permitan que el comunismo ellos se dicen de socialistas son comunistas son totalitaristas son terroristas son dilisionistas eso es lo que son Nitu te mandamos nosotros por supuesto pero además dalo por representativo del sentimiento que tiene en estos momentos todo el pueblo español un abrazo enorme un beso enorme y enhorabuena por el valor que tienes y por cómo estáis aguantando esa presión Nitu un abrazo muy fuerte un abrazo para ti y para todos los del plató para todos los del equipo y por favor españoles de verdad piensen bien lo que van a hacer no dejen que estas cosas se siembren en su país yo sé que también ustedes tienen dificultades pero sé que son sobre todo un pueblo democrático que les ha costado mucho la libertad así que piensen mucho lo que van a hacer y no la dejen perder la libertad se cuida y se protege todos los días de la vida que se los digo yo que a lo mejor fallamos en esto un abrazo muy fuerte a todos un beso enorme Nitu bueno pues testimonio